Arranca el programa Cero Baches del Ayuntamiento de Puerto Progreso, el cual consiste en recuperar calles en mal estado, en las diversas comisarías y en la cabecera municipal. Reunidos en la comisaría de Flamboyanes, el alcalde de la entidad, Julián Zacarías, se comprometió con ofrecer un gran avance en la atención de los servicios básicos y reparación de calles, con lo que se buscará atender una añeja demanda en la entidad. Yo les doy mi palabra de que van a tener el mejor avance en sus comisarías. Hoy estamos aquí para iniciar el programa de Cero Baches, efectivamente un programa que se prometió desde periodos de campaña, un programa que han estado esperando todos, inclusive en la cabecera. Conocemos las necesidades y el desgaste normal que pueda tener una calle con el paso de los años. Es el reflejo de lo que vemos el día de hoy. El primer edil exhortó a la ciudadanía a trabajar en conjunto con el propósito de cuidar los espacios públicos y así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Necesitamos salir adelante juntos. La sociedad tiene que entender que no es únicamente cuestión de pedir. Que hoy estemos el día de hoy acá es porque gracias a la participación de los ciudadanos que se acercaron a pagar su previa, hoy podemos invertir en obras para todos. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Champ. Eclipse, televisión digital.